Hay un amigo del otro lado, un amigo del cual yo aprecio mucho y verdaderamente puse contento cuando vi que todo lo que es la justicia se proclamó en contra de que se vuelva a votar en Tucumán. Está el señor Alberto Levo. Alberto, querido, ¿cómo estás Héctor? Te saluda. ¿Qué tal? Me sumaba Héctor. Recíproco la emoción. La verdad que es un gusto hablar con ustedes. Un saludo a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Bien, Alberto. Contento porque, bueno, primeramente la justicia le dio la espalda al hijo de Alperovic por la causa de Paulina. Y después, bueno, por esto que Dios quiera que se vuelva a votar y que haya transparencia y que realmente los Mansur, los Alperovic, los Roque y todos esos empiecen a buscar otros aires, ¿no? Sí, la verdad, porque el tanto daño que le hacen a esta parte argentina a esta provincia. Yo, en primer lugar, quiero agradecerte lo que señalás respecto a la causa del domicilio impune de mi hija Paulina. Ha sido un logro de muchos años, acompañado por tantos amigos, compañeros de la Comisión de la Comisión de Víctimas de Familiares de la Comisión de Tucumán, también por organizaciones de allá de Buenos Aires, como los familiares de Cromañón, como los familiares de la Víctima de Once, y muchos colectivos sociales y políticos que a lo largo de más de nueve años nos han venido acompañando en esta exigencia de justicia. Por fin, la causa ha sido elevada a funcionar a todos los encubridores, que son gente que han estado ejerciendo altísimos cargos, los más altos cargos de la seguridad en Tucumán. Han parado todos por este clan Alperov y Rosqué, y para nosotros, Héctor, no hay ninguna sorpresa a todo esto que ha sucedido en Tucumán, porque es lo que tenemos que padecer diariamente de esta gente que se disfraza de políticos y en realidad son delincuentes, que siguen promoviendo el odio, la violencia, hay una crispación, hay un estado de conmoción en la provincia de Tucumán, y todo es fruto de la gente que lo único que quiere es seguir aferrar al poder para beneficiar a una privilegia de Edil, seguir reproduciendo la pobreza y generando mayor impunidad para ellos y sometiendo al pueblo. Así que yo creo que ha llegado la hora ya del hartazgo, y por eso masivamente el pueblo tucumano ha salido a las calles a decir basta. Y ya no basta de estas elecciones fraudulentas, sino basta de todo un sistema de corrupción y de impunidad que está destruyendo esta provincia. No solamente tu provincia, ahí en Tucumán, todo, todo, donde tocas, verdaderamente está Aipú, ¿no? Lo vemos en Formosa, lo vemos en Chaco, lo vemos en Jujuy, lo vemos aquí en la provincia de Buenos Aires, donde esto es tierra de nadie, donde verdaderamente es tierra de nadie, a pesar de que se sigue, creo yo, que verdaderamente las inversiones en seguridad, en nada, no existe nada. Recién acabo de hablar con un médico oncológico que trabaja en un hospital oncológico, no hay drogas oncológicas. Acá en Buenos Aires, no me quiero imaginar lo que debe ser en aquello... No, es terrible. Vos lo que decías hace rato respecto a quién va a venir a invertir a este país o a esta provincia de Tucumán, mirá, en 12 años el gobierno de Alperovic que ha manejado... Yo creo que sumando todos los recursos que han entrado a esta provincia de Tucumán, recursos fiscales de toda la historia de Tucumán, no alcanzan la suma que han recibido Alperovic estos años. Ahora, vos me preguntas cuántas fábricas se han instalado en Tucumán. Yo te voy a decir que muchas, pero fábricas de pobres, porque lo único que se han enterado en Tucumán han sido casinos. Y el terreno valiosísimo de la provincia de Tucumán, de todos los tucumanos, que Alperovic les regaló los herederos casinos. Es decir, es un sistema muy perverso que está orientado a reproducir esta pobreza porque ellos saben que la pobreza es sinónimo de esclavitud. Entonces, hay que cambiar, esto no puede ser. Y nosotros, lo que... Yo lo he escuchado a la señora Presidenta al hacer hablar, y yo decía, nosotros queremos gobernantes que sean prudentes, que tengan calma, que sean constructores de la paz, que sean ecuánimes, y no esos grados de alteración tan grandes, donde lo único que hace es poner más tripación en esta situación. La verdad que aquí, aquí en Tucumán, estamos todos emocionados porque no sabemos con qué nos vamos a despertar al día siguiente. Las plazas, en vez de estar funcionando con juegos para que los niños vayan a entretenerse a jugar, no, están copadas por gente aleccionada por Alperovic, donde la palabra más común es muerte. Entonces, eso es un símbolo y una condición que nosotros no queremos, no queremos vivir en esta situación. Alberto, yo lo que te quería preguntar es, hasta ahora se ha anulado la votación en Tucumán, se ha anulado la elección en Tucumán. Vamos a... Seguramente los quineristas están desesperados, no saben qué hacer, le han pateado a un hormiguero, salen corriendo para todos lados. Y yo lo que pregunto, si se vuelve a haber un acto eleccionario, sería el 25 de octubre. Mira, yo sinceramente no creo, porque acá, en primer lugar, el pueblo se ha movilizado, no por tal o cual candidato, por tal o cual acción. El pueblo se ha movilizado porque todo el sistema está absolutamente en estado de descomposición. Yo, sinceramente, no creo que denos tiempo para votar el 25 de octubre, porque en primer lugar, salvo que haya un gran consenso y una voluntad y decisión política así extrema, pero por ejemplo, ninguno queremos volver a votar con este sistema electoral que rige la provincia de Tucumán, donde para elegir 300 candidatos, 300 cargos, había 25.000 candidatos. Entonces hay que reformar la ley electoral. Nadie está de acuerdo en este sistema, porque es un sistema de corrupción. De todas maneras, esto es el colofón de un estado de cosas que ya se venía dando desde hace muchos años, porque no hay que confundirse. El fraude no ha sido el 203 de agosto del día de las elecciones. El fraude del gobierno de Alperol y Rogier viene desde hace muchos años. Mira, en el año 2006, la convención constituyente, la constitución sanciona una nueva constitución y esa constitución le da 120 días con una vez para que diste la ley de cefalia. Nunca la dictó. Para darte algunos ejemplos, por ejemplo, ahora está en el tapete en Tucumán la tortura que recibió un chico en una comisaría. Hay una ley en contra de tortura y el gobernador no la quiere lamentar. Hay una ley de asistencia a adictos, por ejemplo, porque acá está haciendo estrago, estrago el narcotráfico, el suicidio de jóvenes. Hace cinco años que el gobernador no quiere lamentar la ley de asistencia a adictos. Hay varias sentencias judiciales que lo obligan al gobernador a pagar en el 82% móvil a jubilados transferidos, que hace más de 10 años marchan todos los miércoles en la plaza, ya se van muriendo más de 5.000 jubilados y al periódico no alcata la sentencia judicial. Entonces todo esto ha sido un proceso, digamos, de degradación que a la gente la ha retado. Imagíname qué es ver a los viejitos marchando a duras penas en la plaza y se van muriendo porque cada miércoles vienen 2, 3, 5 menos y donde están están en el cementerio. Y el acto electoral no ha sido como decía yo el día domingo el fraude. Empezó la campaña política cuando Alperovich, cuando su mujer Beatriz Roque, cuando el candidato Mansur, salían por todos los medios a amenazarla a la ciudadanía con las formas más brutales. A ver, a los cobres que le van a quitar los platos, a los jubilados, a los viejitos que le van a quitar la jubilación, a los estudiantes que le van a quitar las becas. Entonces eso no es coacción, eso no es extorsión. Imagíname ponerte en el lugar de un dígito que cobra 3.000 pesos y dice que le van a quitar la jubilación. Eso no es como decirlo, no va a funcionar. Y sí, más o menos. Lógico. Con un joven que está estudiando y que le va a quitar una beca y bueno, también es condenar lo que va a hacer un desocupado más. Alberto, ¿vos por qué crees que salen tan desesperados y amenazando al pueblo? ¿Por qué crees? Porque si ellos pierden, ¿qué es lo que podría pasar si pierden la elección y dejan de pertenecer al poder? ¿Vos qué crees que puede pasar? Y bueno, lo que pasa es que ellos saben perfectamente que cuando se está tanto tiempo en el poder y se siente que son tan impunes, hacen las cosas que hacen en todo sentido. A ver, acá, todo este sistema, este proceso electoral que yo te estaba comentando recién, más la carrera de votantes, más la entrega de mercadería de camino de votos, más la compra de votos, ha sido en forma totalmente abierta, sin ningún tipo de pudor, ni reparo, ni nada. Entonces, porque se creen impunes. Y se creen impunes, y se han creído siempre impunes con el manejo de los fondos públicos. Entonces lo que están aterrados es que si llega alguien nuevo y empieza a decir, bueno, a ver, como debe ser, queremos ver los libros, los movimientos contables, queremos que se den cuenta de estos miles de miles de millones de pesos que lleva la provincia de Tucumán, que está destruida, no hay cloaca, no hay agua potable, no hay servicios básicos. Entonces, ahora tenemos que empezar a rendir cuenta y ahí va a saltar toda la luz, porque acá en Tucumán los nuevos millonarios no son empresarios exitosos que han hecho buenos negocios. No, son los políticos, los devenidos políticos, porque en realidad, es faltar el respeto a la palabra político. Son delincuentes que son dispresores políticos. Entonces uno, en esta provincia, somos una provincia chica, y en las ciudades, en los pueblos del interior, nos conocemos todos. Bueno, un tipo que toda su vida ha sido en todo público y de pronto es recontra multimillonario, y la única explicación que hay es que ha robado, no hay otra. Y que ha robado al pueblo. Qué horroridad. Alberto, la verdad que siempre es un gusto charlar un rato con vos, y bueno, nos informaste bien de lo que está pasando en Tucumán. Acá Cano dice, si están tan seguros de que ganaron, no deberían tener problemas en votar de nuevo. Dice José Cano, que es el candidato a gobernador allí en Tucumán por el... Acá, mira, yo te agradezco tanto que ustedes le pongan la mirada acá en Tucumán, porque nos hace mucha falta esa mirada. Es que uno sentirse que hay periodistas correctos, rajudos que están en servicio de la verdad, y están mirando. Acá lo que hace falta es una pacificación urgente. Hay que... Justamente uno, ¿qué espera de los gobernantes? Espera, como yo te decía, que sean agentes de unión, agentes de paz, que sean herramientas de convivencia. Y no seguir pensando esta situación, que en cualquier momento deriva lo que sea. Con el grado de narcotráfico, gente, Tucumán, con el grado de degradación social, cualquiera saca en algún momento un puñón, un rebote, le paga un tiro a alguien. Qué locura. Es un desastre. Entonces nosotros agregamos, porque la verdad es que estamos conmocionados, no podemos vivir así, todo el mundo está asustado, ¿entendés? Todo el mundo está esperando que en cualquier momento suceda algo gravísimo. Lo bueno de todo esto es que el pueblo, el pueblo, la gente, ha decidido salir a las calles a expresar su hartazgo. Nosotros hemos participado en casi diez marchas de forma absolutamente pacífica. La única marcha que ha sido violenta ha sido con la represión, la del día 24, que el gobernador ha ordenado una represión brutal, pero ni siquiera se ensucian las calles. Diez, veinte, treinta mil personas. Entonces hay que terminar, hay que parar y hace falta que aquellos que se sienten líderes o que tienen aspiraciones políticas, de poner todo su egoísmo y construir unas nuevas reglas donde podemos vivir armónicamente. Así que yo siento que el pueblo está decidido a tomar esas decisiones y ya no dejar esa raza de armas. Alberto, un abrazo grande, hermano. Otro para ustedes que tengan una buena jornada. Gracias. Hemos hablado allí en Tucumán con el señor Alberto Levo. ¡Gracias!